Al servicio Diego Caramuta enfrentando a Claudio Barbieri Partido del torneo de maestros correspondiente a la octava categoría de circuito tenis Un muy lindo día acá en la sede del Abierto Y que mejor que disfrutarlo con este excelente torneo Que reúne a los mejores ocho de la categoría Primer set quedó en mano de Claudio Barbieri por 6 a 3 Y ahora estamos en el primer game de este segundo parcial Al servicio Diego 0,30 Excelente y luego 0,40 triple oportunidad de quiebre Segundo servicio Nuevo error más forzado de Caramuta 1,0 1,0 1,0 2,0